¿Vos conocés a Guillermo, el hermano de Carolina? Sí, lo conozco, Guille, divino. ¿Cómo es él como persona? ¿Cómo qué? ¿Cómo es él como persona, Guillermo? ¿Cómo es? No, divino, una persona divina. ¿Por qué? No, porque hoy fue noticia que justamente su ex pareja lo denunció por violencia de género, por golpes y por maltratos durante varios meses. Bueno, la denuncia fue contra él, radicada en una comisaría y todo. ¿Es raro para vos? No tengo ni idea, me parece rarísimo, me parece rarísimo porque Guille es lo más bueno que vi en mi vida. O sea, me parece muy raro, pero bueno. O sea, no da con ese perfil, de golpeador, de maltratador. No, 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 mirá, son palabras bastante importantes las que estás diciendo. Sí, la denuncia, en verdad. No, 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 yo la verdad que lo conozco a Guille, es un pibe divino, no, no. Es muy fuerte lo que estás diciendo, no sé si eso es real o no, no tengo ni idea. ¿No lo creés? No, 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 no quiero hablar cosas que no sé, la verdad que tampoco estoy en comunicación.